Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, feliz inicio de semana para todos. Ya estamos listos para nuestra conversación en Entrevista a Venevisión con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Carlos Sierra. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Un saludo a ti y a toda Venezuela. Bueno, antes que nada vamos a realizar un balance de lo que ocurrió ayer en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Un partido que acopla a más de 7 millones de militantes. Se vivieron las jornadas de elecciones internas en el cual se estaban eligiendo 3.988 jefes y jefas de círculos de lucha. Quisiera que nos hiciera un balance acerca de lo que fue ese proceso. ¿Cómo califica la jornada que se vivió ayer en el PSU? Exitosa. De verdad que una jornada que nosotros evidenciamos como única en el mundo, ¿no? Única en la historia de Venezuela. El partido más democrático de la Revolución Bolivariana y de Venezuela, de la historia de Venezuela y del mundo, se llama el Partido Socialista Unido de Venezuela. La militancia del partido, bueno, eligiendo 3.988 candidatos y candidatas de círculo de lucha, ya hoy electos y electas. Y nosotros tenemos que felicitar a todo el pueblo de Venezuela, a toda la militancia chavista, a todas las VCH que participaron ayer con constancia, con perseverancia, siguiendo el legado de Chávez, profundizando lo que es la democracia interna del partido, cosa que no hacen otros partidos de la oposición, cosa que no hace ninguno de los partidos de la burguesía amarilla. Nosotros evidenciamos que nosotros venimos desarrollando desde hace bastante tiempo, desde la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestra democracia interna. Yo soy diputado gracias a las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela, y así como yo, muchos diputados y diputadas, y la participación dentro de las VCH, la participación dentro de las estructuras del partido, ha sido por la democracia interna. Eso es importante, sin peleas a cuchillo, sin estar después criticándose unos con otros. Nosotros salimos unidos. Ayer Venezuela, el Partido Socialista Unido de Venezuela salió unido, en unidad, lucha, batalla y victoria, continuando el legado de Chávez con el presidente obrero y chavista Nicolás Maduro, lo cual apoyamos y ratificamos nuestra lealtad absoluta. Diputado, en el marco de ese balance que usted hace calificando la jornada de elecciones internas como un proceso exitoso, también el presidente de la República se refería a unas jornadas inéditas e históricas. Sin embargo, haciendo un balance de todo lo que están reflejando los medios de comunicación el día de hoy, el fenómeno de la abstención pareciera ser el leitmotiv en todas las reseñas que reflejan algunos sectores de los medios de comunicación, en el cual dicen que la participación no fue la esperada, que con la muerte del presidente Chávez quedó atrás esa, lo que se denominaba la marea roja, estaba acudiendo a las urnas de votación. Yo quisiera que nos hablara acerca de las cifras, porque vimos una rueda de prensa en la cual se hacía un balance general, pero no se presentaban las cifras concretas de cuántos de esos 7 millones o más de 7 millones de militantes que engrosan las filas de Partido Socialista Unido de Venezuela participaron en esta jornada. Mira, un ejercicio mental nada más, Venezuela, un ejercicio mental. ¿Saben cuántos candidatos y candidatas había para los círculos de lucha? 463.259 candidatos y candidatas. Hagamos un ejercicio mental nada más de que cada quien llevó a 2, a 3, a 5, a 10 personas. Cada círculo de lucha agrupa 4 VCHs, y cada VCH agrupa una gran cantidad de militantes y militantes que nosotros necesitamos fortalecer la participación de ellos, y ayer participaron activamente. Por eso nosotros felicitamos la participación activa de nuestra militancia, y yo creo que la participación fue exitosa. Nosotros vimos como nuestro vicepresidente Diosdado Cabello, bueno, feliz, porque fue un ejercicio democrático inédito en Venezuela. Nosotros vimos unas elecciones cuchilleras de la burguesía amarilla, de la primera justicia. Hemos visto que los partidos de oposición jamás eligen sino un cogollo a dedo. ¿Cuánto tiempo tiene Ramos Alú de Secretario General de Acción Democrática? ¿Quién lo eligió? Nosotros vemos que dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela hemos hecho varios congresos extraordinarios. Hicimos el primer congreso, el congreso fundacional, el congreso extraordinario, el congreso ordinario. Nosotros tuvimos unas elecciones delegadas, que es el primer anillo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahora vendrán esos 3.988 círculos de lucha, donde se agrupa, bueno, a toda la militancia y ahora se va a avanzar el 6 y 7 de diciembre para la conformación y la elección de los patrulleros y patrulleras. Nosotros felicitamos a toda la militancia del partido, estamos muy felices. Este partido es para luchar contra la corrupción, este partido es para apoyar al presidente Nicolás Maduro, que es nuestro presidente del partido, y fortalecer la gestión en las grandes misiones contra la guerra económica, para profundizar la justicia social que nos dejó el comandante supremo Hugo Chávez. En el marco de todo el despliegue previo a estas elecciones, este proceso interno del Partido Socialista Unido de Venezuela, se desprendieron matrices de opinión que hablaban de ventajismo político por ser el partido de gobierno. ¿Usted considera que en Venezuela hoy existe ventajismo por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, en contraste a otras organizaciones políticas que hacen vida en nuestro país? Mira, una de las cosas que nosotros siempre aprendimos es que la gente participa donde quiera. Y una de las cosas que la gente dice es que, bueno, que participa del lado de la revolución, y lo hemos evidenciado en elección tras elección. Aquí nosotros agrupamos la mayoría en el Parlamento Nacional, estamos agrupados en el gran polo patriótico, lo cual saluda a todos los partidos aliados que están en el gran polo patriótico, y que estamos más unidos que nunca para seguir derrotando, bueno, a los pitiyanquis, a las personas que desean que, por ejemplo, el precio del petróleo baje. Cosa que es triste, ¿no? Porque nosotros estamos en un solo barco que se llama Venezuela, y no podemos estar esperando de gente que se llama a ser venezolano, a que quiera que los precios del petróleo bajen para que se derrumbe la economía venezolana. Nosotros apostamos a la unidad, apostamos a que el Partido Socialista Unido de Venezuela y el gran polo patriótico seguirá avanzando por la construcción del socialismo, de la justicia social. Diputado, para que quede claro, ¿cuál es la función de estos denominados círculos de lucha y cuál es la responsabilidad que van a tener enfrente cada uno de los delegados que resultó electo el día de ayer? Mira, es que es un equipo de trabajo. Están los delegados y delegadas, que es el primer anillo del Partido Socialista Unido de Venezuela, están los círculos de lucha, el segundo anillo, donde cada círculo de lucha agrupa cuatro unidades de batalla Bolívar y Chávez. Aquí, bueno, se va a fortalecer lo que es el trabajo constante, la organización. Nosotros tenemos una gran maquinaria, una gran maquinaria. Este es un partido de masa que genera cuadros y que genera una organización política estructural para, bueno, grandes batallas. Ahorita viene la batalla de la Asamblea Nacional. Yo estoy seguro que con esta organización que tenemos de la vanguardia del Partido Socialista Unido de Venezuela ganaremos contundentemente las elecciones de la Asamblea Nacional para el 2015. Bueno, y sobre todo destacar la participación de la juventud y de las mujeres. Fue un éxito total la participación de la juventud y las mujeres. Nosotros los jóvenes estuvimos en Antímano, Macarao, Caricuado, La Vega, El Paraíso, en mi caso, y la participación fue total. Nosotros con esta organización vamos a ganar las elecciones, pero no nada más eso, a construir el socialismo, a construir la justicia social, a seguir con las grandes misiones y profundizarla, a fortalecer lo que es las revoluciones en materia económica, en materia educativa, trabajar arduamente para... El brazo más importante del presidente Nicolás Maduro es el Partido Socialista Unido de Venezuela y el gran pueblo patriótico, que ya viene también de sus congresos por distintos sectores. Los trabajadores tuvieron su congreso con el presidente Nicolás Maduro, la juventud tuvo su congreso, la participación activa de los jóvenes en los liceos, en las universidades, el gran pueblo patriótico está desplegado a nivel nacional. Esto es parte de las consultas que hacemos permanente para seguir profundizando y renovando las autoridades del partido en lo municipal, en lo regional y en lo nacional. Este es un partido que consulta sus bases, este es un partido lleno de amor, de trabajo, y nosotros invitamos al pueblo de Venezuela que no pertenece al Partido Socialista o que no apoye a la revolución, no se deje confundir. Vamos a trabajar en conjunto por Venezuela, vamos a construir lo que es la mayor suma de felicidad social, trabajar para que Venezuela salga adelante, decirle no a las personas que creen en la guarimba, en el golpismo, a las personas que, bueno, que trancan su calle para no dejarla transitar, a esas personas violentas vamos a rechazarlas. El pueblo siempre rechaza a las personas violentas, uno tiene personas que son de la oposición y, bueno, están en contra de la guarimba, están en contra de la violencia, están en contra del mensaje desestabilizador. Queremos paz y el presidente Nicolás Maduro es garantía de paz. Bueno, le damos las gracias a Carlos Sierra, diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, el diputado más joven hoy en la Asamblea Nacional. Bueno, quería que no fuera, ¿no? En honor a Robert Serra seguiremos trabajando para profundizar su legado, igual que el legado del Comandante Supremo, Hugo Chávez. Gracias por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Benevisión. De inmediato de paz.